Hoy desperté con la intención de invitarte a caminar Con un buen café, un pequeño té o lo que quieras tomar Yo lo único que quiero es platicar Me siento bien contigo y quiero que tú te sientas igual Te contagiaré mi forma de ser y reiremos sin parar Ven, confía y lo verás, hoy luz es tan linda Tienes que ver esos lugares donde te puedo llevar Tienes que escuchar al menos un par de canciones que serán Escuchadas por tu oído y nada más Intentaré verme lo más normal que puedo aparentar Aunque admito que la locura es mi mayor habilidad Seamos locos por igual, hoy luz es tan linda Pasé bastante tiempo intentando escapar Hoy sé que no me permitiría dejarte más Hoy luz es tan linda Linda Dada, 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 dada Líndang